Esta pandemia nos ha enseñado que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos. Nos ha enseñado la importancia de lo que compartimos, la importancia de esas personas que nos cuidan y que nos han cuidado, y la importancia de contar con unos servicios públicos fuertes y bien dotados. Hemos visto en esta pandemia las consecuencias de privatizaciones y recortes que se han realizado durante todos estos años, pero también nos hemos encontrado y hemos visto una comunidad fuerte que se ha articulado y se ha organizado para cuidarse y para protegerse, y que ha sido capaz de dar respuestas ante todo lo que estábamos viviendo. Nos parece fundamental reconocerlo y ponerlo en valor, porque esa fuerza y esa capacidad van a ser fundamentales si queremos una salida justa para esta crisis. En ese sentido es tiempo de ponerse a trabajar, de trabajar conjuntamente, y nos parece que el Gobierno vasco está perdiendo en este sentido un tiempo que es muy preciado. No sabemos si realmente está entendiendo las dimensiones de lo que estamos viviendo, de lo que la ciudadanía está viviendo y de lo que está por venir. Lo que sí vemos es que está teniendo muy poca iniciativa en lo referente a la protección y los cuidados de las personas. Por ello y por todo lo que durante todo este tiempo Euskal Herria Bildu ha venido defendiendo, y por lo que ha venido trabajando y por nuestro compromiso también en adelante, por unos servicios públicos de calidad, una fiscalidad justa, nuestra lucha contra la precariedad y la defensa de unos ingresos suficientes y dignos para la ciudadanía, y nuestro compromiso por reconocer, dignificar y colectivizar los cuidados, las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu, hoy nos sumamos a las movilizaciones que la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria saca hoy a la calle.